No, ¿sabes qué es lo peor? Están subiendo, Nico está con la tarde y se siguen de frente. ¡Estaba mal! Bueno, pe, estamos esperando, mano, que ya... Bueno, todo el pedazo hace rato. Hasta que bien estos son hoy, ¿eh? Yo lo voy a acusar acá. Encima, encima gratis, señor. Sí, pe, está su madre. Acúzale a la gente ahí, a la gente de Instagram. Mira, son las 8 y 11. Yo les dije, 8 suben, les dije. Están afuera ahí esperando chaman. Cuenta de mano. Mano, yo les he dicho a la gente, yo me los encontré en la puerta, pe. Sube a las 8. 8 y 11 recién suben, mira. Y campante, mira cómo camina. Y con qué había que pasarle la voz todavía, ¿eh? Por también. A las 8, dicho que suben. Estoy diciendo para subir, ¿por qué no sube? Que tus piernas no funcionan si tus amigos. Tú no tienes voluntad para que suben. Acá la señorita llega temprano, le preguntamos si es miembro o algo, dice. Ah, no, me han invitado. Y la persona que la invita ni ha venido. ¿Cómo es eso? Lo acusamos. Lo acusamos, ¿cómo se llama? ¿Cómo, cómo? No, mano, no, cállate. No me interesa. Es lorde. El tanque te esperan hace rato, ¿eh? No sé dónde estás, no sé qué de tu vida. Sí, sí, sí. Mano, este, hablando de... No, ahora no, guayamos. ¡Machas, tu madre! ¡Eres basu! ¡Eres basu! Oye, mano, hablando de túnica. Acá hay, el rey de las guachas. Mano. Por favor, la gente no tiene contexto. Ah, no, no importa. Yo quiero que él sufra, nomás. Que recuerde lo que hizo. Es el show para todos, mano. La gente mira, sigue sin venir Miguel, ¿eh? Yo no voy a arrancar hasta que venga Miguel y le pida disculpas a la señalita. Sí, sí, sí. No, y que se suba al escenario y que nos diga por qué hay algo tarde. Calato, que suba. No, no, no. Calato. No, necesario. Que suba Calato, si no. Que suba Calato, si no. ¿Qué? Que suba. Calato. Si estamos... Está pasando piola, está pasando piola. Uy. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, chaval, no, chaval. No, contento para la gente que acaba de llegar. Una señorita muy puntual llegó. Le preguntamos si era miembro del canal, si conocía. No, allá la han invitado. Pero la persona que la he invitado no se digna en aparecer. Increíble. Impresionante. ¿No vi esos plantones desde la época ahí de la Reforma Agraria? Reforma Agraria. La Reforma Agraria. ¿Qué su madre? Los grandes plantones. Bueno, yo tengo la verdadera duda. Es de dónde he venido mi causa porque está hasta con cazaque cuero, huevón. Yo he visto y empezó a sudar. Es elegancia. Se llama elegancia, pa. Eso se llama tener plata para comprarse una cazaque cuero. Huevón, eso se llama cazaca con ventilador adentro. Se llama elegancia, señor. Ah, para hacerme aire. Oye, pida agüita, pida. Ahorita que me loqué el mozo, ah. Claro. Creo que no te veo, no te veo cara de poder adquisitivo, al menos hazte aire. Sí, oye. Se conviene. O el mozo es a quien me loquea. Viene. Yo pienso que va a dar la carta a la gente. ¿Me miran? Pa que te des aire difícil. Está mal criado. Pa que te des aire mando también. Ay, Diosito. Ahí está su roce, su roce Guadalupe. Su roce Guadalupe. A ver. Lo olvidé. No. Así es. Así es, la roce Guadalupe. A todo el mundo. Ya. Le tira un aire y ya pasó. Ahí, bebé. Yo también, ¿no? Yo no he visto muchos. Lo pongo que he visto por TikTok. Pero hay uno que yo me cago de risa porque me ha salido varias veces, que es la chivola que es bully. Con sus amiguitas, todo. La mamá se gana cuando la va a recoger y le hace la de, ya hijita, sube. Y le arranca. Y después le cierra el carro, la vieja arranca y la chivola se caga con una cara de huevona y se tiene que ir caminando atrás de su vieja. ¿Por qué? ¿Porque lo abandonaron? No. La dejó tirada porque la chivola era mala. Pues, mano, le hacía bullying a sus amiguitas. Ah. Y la señora de la movilidad la dejó. No, su propia mamá, huevón. Ah, bueno. Ah, tú eres bully. Yo soy más bully, pecuncha. Soy más bully, pecuncha. Claro, güey. ¿Pero le sopló el aire o no? Mano, le sopló este, el tubo escape, el carro. A mí me encanta la del porno, la del porno. La que se hizo un meme después. El cap. Están todos los chivolos y empiezan a gritarme. ¿Vamos a ver el porno? Sí. Porno. 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 Estabas hablando de la Rosa de Guadalupe para la gente que recién sacaba. Ah, acá la gente que... ¿Aplaudan a la gente que es primera vez que viene a un lado del pueblo? ¿Primera vez? Ah, ya. Acá, para que entiendan, el show empieza desde antes de que salgan de su casa. Sí. Acá estamos solitos con los mozos. ¡Moso! Cinco y media de la tarde estamos acá. Estamos de las cuatro de la tarde acá, sentados. Sí. Hablando solos. Y el show ya arrancó ya. Acá no hay nada de... Con ustedes. Ah, pichula. Acá ya empezamos ya. Es más, de las cuatro de este hueón ya se han creado tres podcasts más. Sí, 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 sí. No, estamos hablando de las cuatro... Mira ya, cuatro horas hablando. ¿Cuatro horas hablando? Sí, sí, sí. Muy bien. Es sensible, hermano. Sí, sí. Ya uno queda ronquito ya. Es verdad, es verdad. Pues la gente se sigue acomodando. No venía todavía, no venía. Todavía no viene. No hay que hacerle robo, Chay. No, no hay que hacerle robo, Chay. Solamente voy a decir que hay alguien aquí que no está aquí. Y que debería estar aquí. Sí, sí, sí. Que debería estar aquí. El mente está acá. Sí. Hay un... Ajá. Que está dejando muy mal a la gente que voy a ver por lo mismo. Sí, sí, sí. Pésimo está dejando. Pésimo. Horrible. Algunos centímetros más tarde. ¿Qué le decimos a Miguel Sánchez? ¿Qué le decimos a Miguel Sánchez? ¡Eres basura! Imbécilo. Para los que no hayan visto Ladra del Pueblo y es su primera vez acá. Es su primera vez en una grabación. Ya llegó, seguro. Primero, perdón. Joder, cómete. Ya está, pe, vete. Dice que no era. Pero no es, pe. No, encima viene con su escrapa a decir, soy médico, salvo vidas. Ya acabó tu turno, pe, huevón. El turno en el minces hasta las seis. Ya basta, ¿ah? Ahora, ni me digas que chambeas en el Bernal, es en Cana Bahía. Ha estado abajo dando carnes de salubridad. Regalando forros, regalando forros. Tú estabas... Él dice que el médico estaba con ando perros en el parque Castilla, vos. Vas a caser, coi. Puede ser. O es radiólogo, pe. Es radiólogo, pe, huevón. Repara este, radios en las Malvinas. Este es radiólogo. Radiólogo, pe, huevón. Yo tengo a mi hermano que es médico y siempre me dice, el radiólogo es ese médico vago, vago. ¿Ya qué dice? Yo ya hice siete años. No pienso esforzarme más que eso. Yo tengo un pata que lo va a mandar un saludo. Él nunca ve el programa, pero si un día lo ve, te voy a vender ahorita, ¿ah? Se llama Joseph Vivanco. Joseph Vivanco. El huevón ha sido vago toda su vida. Vagazo. Vago, vago, ¿ah? Pero no ha chambeado de barman conmigo. ¿Ya? Para que vean lo vago que es. De vagoman. De vagoman. De vagoman. Y él, no sé cómo hoy, es radiólogo. Sin estudiar. Sin estudiar. Allá. Él mintió hasta que a alguien le creyó, huevón. Dice que tu causa lo único que hizo. ¿En serio? ¿Verdad? Tu causa lo único que ha hecho hacer es ver siete temporadas de Doctor House y 19 de Grey's Anatomy. Y lee rayos X. Ahora, ¿qué tan difícil es ser radiólogo? O sea, tú chapas la placa y dices, cipeta roto. Efectivamente, señora, la verdad. O sea, ¿cómo? Hay dos partes. Mano, yo tengo acá una placa de rayos X y yo sé el diagnóstico. Se la pongo para que la lea a ver si puede. Más adelante, porque tiene que tener su castigo por llegar tarde. Ajá. Ha visto full placa todo el día. Déjalo descansar, por favor. Ha llegado tarde. Mano, pero es que de repente ve placa de tránsito, pues, Tombo, no sé. Oye, ¿qué? ¿Está viendo placa? No sé. ¿En viaje de trabajo? Bueno, nosotros prometimos que vamos a empezar cuando ya llegara Miguel. Sí, sí. Ajá. Así que podemos. Vamos empezando, Mano. Sigue explicando lo de los papelitos, Mano. Ok. Este es el lado del pueblo, ¿ya? Para los que no hayan visto el programa o no hayan visto, sea su primera vez acá, en las mesas tienen papelitos que van a reemplazar los comentarios que ustedes dejan en YouTube o los yapes que a veces mandan. En las transmisiones que hacemos los domingos a las 8 de la noche. Acá, como es un evento ya para todos, membresía, lo que sea, no tienes que yapear. Si quieres hacerlo, bacán, ¿eh? Es verdad. No te quiero quitar ese sueño. Claro que sí. Luego, Nico va a pasar, va a juntar todos los temas que ustedes han puesto en los papeles y nosotros vamos a tratar de conversar, de sacar algo de ahí. Es verdad. Tema que ustedes quieran. P.O.B. Pones, este... Consejos. Consejos. Dudas. Frases. Dudas. Significado de palabras. En los primeros lados del pueblo, no, en el lado del pueblo que hicimos en provincia, ¿te acuerdas? Dijimos, hacemos comedia o lo que sea, nos tiraron física nuclear. Sí, güey, vos. Hicimos chiste de física nuclear. No sé cómo hicimos, pero terminó ahí. Traten de no ponerlo hoy, porque ya hicimos lo que pudimos en Arequipa. Sí. Ah, sí, 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 sí. Tienen que tener que cuando hay menos oxígeno, el cerebro se pule, pe, mano. Estás funcionando más. Es verdad. Listo. Entonces eso, pe. ¿Puede ser o no? Puede ser. Amigo, ¿puedes escribir tu tema o no? Sí, sí. Cerrado. Ahí está, ya. Perfecto. No, tú. Recuerden recordar, pe, mano. Ay, la que con esas ganas no sean pendejos, pe. Estamos listos para empezar. Ladra el pueblo. ¿Estamos listos o no para empezar a ladra el pueblo? Sí. Vamos, mano. Empezamos. Un aplauso para todos ustedes. Aplauso, por favor. A calentarnos, carajo. Más. Si es que el clima de Lima ya no nos calentó lo suficiente. Ajá. Ya hay que calentarnos más. Ejercicio físico. Hay que hacer su pausa activa. Sí, sí, sí. Claro, pero hoy, ahora, uno se... Tranquilo. Hemos esperado más tiempo, Miguel. Tranquilo. No, bata, ya, ya, ya. Ha sido uno de ustedes, no sean los huevones. ¿Quién ha pedido la cremolada? Han pedido jugo especial. Jugo especial. Jugo especial. Jugo especial. No, pero ya está haciendo calor al punto en donde ya ir al baño hace que pierda calorías, ¿eh? ¿Eh? Yo iba al baño y sudo. Sí. Yo estoy en mi cardio del día a cagar, güey. Sí. Es increíble. Huevón, yo me seco tres veces cuando antes de bañarme, después de bañarme y cuando empecé a sudar después de bañarme, huevón. Huevón, ahora, el calor, le estaba diciendo, ¿no les pone tarados? Sí. A mí el calor me pone tarados. ¿Sabes qué me pasa? Ya después de almuerzo, yo tengo mi ventilador chiquito ahí. Me pone cojudigno. Claro. Y no, y te quedas como que ahí. Especial. Y sientes que te comienzas a ir, te comienzas a ir y de repente por tu cabeza empiezan a pasar cosas como, puta, la derecha nos va a salvar. Claro, claro. López Aliaga va a ser de Lima un país nuevo. Veo la libertad, carajo, empiezas a decir de la nada. Es difícil y aparte otra cosa que me dio el pincho del calor y del verano, es que el día empieza más temprano. Y acaba más tarde, huevón. Entonces, uno ya no tiene la excusa de, ah, todavía no amanece. Porque a las seis de la mañana ya está claro, ya, huevón. Sí. Es horrible. Y ya no puedes calcular cuando hay tráfico. Porque yo cuando manejo, yo calculo, ok, ya está oscureciendo, ya hay tráfico. Porque mi cabeza son seis y cuarenta, seis y cincuenta, ¿no? Claro. Ahora, a las siete de la noche, puede ser dos de la tarde, huevón. No, ya tampoco parece dos de la tarde, pues, ya no sé. Sí, 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 huevón, sí. Un dos de la tarde y un invierno, pues. Ahora, yo quiero acusar al señor Panda. No, ni invierno, pero. Ah, no, no, no. Yo tengo mi fundamento climatológico. Panda, ¿tú tienes una forma de ver la luz en tu casa? Por supuesto. ¿De dónde? Se llaman ventanas, pues, huevón. Tu casa no tiene ventanas. Por supuesto que tiene ventanas. ¡Ay, huevón! Vamos a desvelar a Panda, vamos a exponerlo. Mano, mi mira. Panda vive en una cueva. Es una cueva, huevón. Es una cueva, huevón. O sea, es tan cueva que la calle antes se llamaba cueva. Es tan cueva que engañó a su pareja. Claro. No, de tu casa engañó, digo. No, pero es que tu jato... Pero tú no estás en el lado de las ventanas, huevón. Por supuesto que tengo dos ventanas, huevón. Una en mi cuarto arriba de la cama y otra arriba, atrás del monitor, en donde está el escritorio. ¿En serio? ¿Y? Por la zarita, huevón. Pero... Ahora, tengo fe porque al costado está su baño. Ah, tiene que haber algo de ventanas. Es más, claro. Incluso, la ventana que está atrás de mi escritorio es la que da el tragaluz de todo, de todo. Pero, huevón, entra como mierda de aire. Ah, va, va, va. Pero la luz entra porque como es tragaluz, en lo que se traga, pues, ya no llega. ¡Ah, la mierda! Es verdad, pues, a las cuatro de la tarde no hay luz en un tragaluz. Porque ya no hay, pehuevón. ¿Sabes qué es lo peor? Que tú eres arquitecto y deberías saber esa mierda. Mano, pero como arquitecto te digo, pehuevón. No, no acabó. Justo se quedó en la parte del tragaluz. Solo aprendió a traga. Me faltó la luz, man. Ahí quedó. Pero mira, yo tengo tragaluz en mi jato, pehuevón. En la de San Martín. Y a las cuatro de la tarde todo oscuro. Ah, no, pehuevón. Disculpa, pues, este... No sé, pero... ¿Cómo? Pienes en el cerro, dice. En el cerro. Está diciendo que los tragaluzes de San Martín de Porres no son como los de Pololibro en mi casa. Mira, alguien que su trabajo es decir, señorita, está embarazada. Yo no le tengo... ¡Oh! Ningún respeto le tengo. No tengo ningún respeto. Y que encima por acto de reflejo le dice, y no es mío. Claro. ¿Alguien que viene a dar solo malas noticias? Yo no le tengo respeto, man. Ningún respeto. No, es verdad, ¿no? O sea, es como que ya, pues, ponte. Luego, aunque te lee las pruebas, ¿no? Te dice, señor, no es cáncer. ¡Wow! Vamos. Pero tú estás con tu iesazo y ¿qué va el radiólogo? Señor, no es fractura compuesta. No sé qué le digo. No es fractura expuesta. Señor, está cagado, pero podría estar peor. ¿Cómo es una fractura compuesta, güey? Fractura expuesta, dice. No, una... Hay compuesta y hay expuesta. A ver si el radiólogo... A ver si... Él no, él no es traumatólogo. Ah, perdón. A ver si el podólogo me da la razón. No, ¿tú sabes que lo divertido de ser radiólogo es que él no da respuestas? Claro. Él da pruebas. No, te dice. Señora, usted tiene ahí... Claro. Ve eso, sí. Ya, vaya, pregúntale al especialista qué es. Oye, pero, huevón, no es que saque lo peor de todo. Es que el huevón agarra y te dice. Es la que te dice. Ok, yo veo una fractura tal, tal y tal y tal. ¿Qué hago? Ah, no sé. Vaya con un doctor. No, no, usted tiene que ir a tomatología para que le digan qué hacer. ¿Qué es ese? Ah, malo. Su chamba básicamente es ser alguien en ventanilla, el cajero. Claro. Y dice, señorita, ¿qué hago para sacar de una cuenta? Uy, eso es en ventas. La placa es una... La placa es un boleto. Ah, Mario. ¿Cómo? La placa es un boleto. La placa es un boleto en la pantalla. Este es el huevón que tú le dices. El libro de reclamación. Ah, por internet, por internet, por internet. Es un guachimán, veo. Básicamente. No, no tengo entendimiento, señorita. Oye, suéltalo. Ha llegado tarde, mano. Ha llegado tarde. Oye, ¿cómo va gente? ¿Tiene sus papelitos listos o todavía? Ya está. Estamos bien, estamos bien. Estamos, ¿no? Ya llenos, ya. Perfecto. Mano, Nico, ¿estás por ahí? Mano, recógeme los papelillos. Un aplauso para Nico, mano, que hoy día ha almorzado. No has traído una... En mi mochila, en mi mochila tienes un sombrevío. Mano, ¿a ti cómo está todo el calor? En lo que Nico recoge los papelillos con... Yo creo que ya he vencido mi... Mi récord de cuántas veces me he bañado por día. ¿Cuántas he ido? Tres. ¿Tres veces? ¡Asom! Una en el día, una mañana, una en la mañana, otra en la tarde y otra en la noche. Ahora, el peche que vivía en Breña... Se podía bañar tenés veces al día. Ese se bañaba ya con la lluvia, que caía del techo, que estaba abierto, ¿no? Quedaba ahí, güey. Ahora, también hay una diferencia. Porque Jennifer hoy... Jennifer es tu pareja. Jennifer, mi pareja, ha hecho que ya la ducha sea un placer, güey. Ah, bueno. Discúlpame, pero no necesitamos saber tanto tampoco. No, no, pero... No, güey, tienes que saber esta güey. Ha comprado una vaina en Amazon, ¿ya? Que es una ducha que es negra, pues, ¿no? Que tiene varias huevadas, ¿sí? ¿Tu ducha anal? Y que tiene seis cambios de agua, güey, güey. Ah, de... ¡Ah! Ese es un rompechorro, feo, güey, güey. ¡Huevón! ¡Es un seis! ¡Oh, güey, güey! Con eso, ¿sabes qué haces? Mira, agarras... ¡Agras rompechorro! Le haces... Achapas un globo... ¡Tienes una luca! Le haces huequitos, lo pones ahí arriba y dejas que se llene. Y tú solito apretas, va, y te sale... ¿Qué, pero... Güey, 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 parece que te estás lavando con un sapo o algo, güey, güey. ¡Ja, ja, 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 ja! Es increíble la manera como te relaja. Ah, ahí también su... Su... Que parece manguera cuando estás... Claro, claro. Por el medio. Ese que vas y te cortas. ¡Bah! Claro, claro. Y, este... Algo que me decía ella, no, yo lo he cambiado porque me lastimaba, güey. Y yo no sabía que las duchas, este... Las que no tienen ningún cambio, simplemente son... ¡Jua, güey, güey! Claro. Este... No te puedes... Las mujeres no se pueden bañar directamente. ¿Por qué? Porque te aplastan los pezones, güey, güey, güey. ¡Ah! Ok. ¡Ah! Ok, ok, ok. Entonces ella, lo que terminó haciendo fue cambiarlo directamente. Cambiarlo para que sea más suave. Para que tenga... Para que tenga varios chorros. Claro, pero en tu jato hay buena presión, entonces. Sí, sí, sí. Ah, porque para que te revienten los pezones, güey, güey. No, es fuerte, güey, güey. Es fuerte, es fuerte, es fuerte, es fuerte, güey. Es fuerte, güey. ¿Alguien su ducha le revienta los pezones? ¿Podemos decir que Magdalena, entonces, tiene agua dura? Magdalena tiene buena presión. Buena presión. Cualquier chica que quiera moverse a Magdalena, cuidado con sus pezones. Vean bien, un rompechorro. Claro, sí, sí, sí. Un rompechorro. Cómprese un buen rompechorro. Un rompechorro, sí. Es que no sé cómo se llama, güey. Rompechorro. Hay que decirle así, hay que decirle. Pero es que lo que cambias es la... Claro, es una cabeza de ducha con, no sé, con cambio, con velocidades, como quieras. Lo que cambias es solamente la cabeza de la ducha. O sea, si le amarras una bolsa, también baja el... Tiene nitro, tiene nitro. Tiene nitro. Tiene un... No, es buenazo. Y en mi jato en Breña no había, pero... ¿Agua? A la justa punta se... Lo único bueno que tenía, electricidad y agua. Ah, bueno, bueno. Como que ponía la mano muy cerca a la terma y como... Claro. ¿Te pasa corriente? Claro, claro. Peche en... O eso pasa con rapiducha, güey. Peche en verano cocinaba en la callamina en Breña. Yo se aconté. ¿Hasta ya? Uf. Ya estamos, man. Un aplauso a Nico. Un aplauso para Nico. Nos está acompañando. ¿Cómo? ¿Hay reclamos? Oh, 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 oh. No, disculpe. Yo he dejado tres stickers para cada persona de la mesa. Si alguien lo ha atrasado, no te preocupes, mano. A la salida lo arreglamos. Hola, hola, hola. Pero solo decir el cagón. Hay cámaras. Yo he visto... Vamos a ver después quién es el que se levantó los stickers que no son de él. Hola. No, es que hay una persona que no ha recibido stickers, no ha chapado stickers de la mesa. Ah, no, no ha recibido stickers. Lo han atrasado con los stickers de su mesa, pey. ¿Quién ha sido? Ahí está, mano. No te preocupes, mano. Ahí nos encargamos. Dale ahorita 10. Pero dale. 10, 10, 10. Por favor, señor panda. Por favor. Pandi ticket tiene que... Pandi sticker. Pandi sticker. Tiene que velar a una persona. Dale 10 a 10, dale. Sí, porcadón. Uno, dos, tres. ¿Por qué porcadón? No, pero como Raúl yo qué hago, como Raúl. ¡Cuente conmigo! 50, 100, 150. Y el grupo Colina fue bueno. A los Raúl Romero, mano. Buenas. Se la han pelado, dicen. Se la han pelado. Un aplauso para Pandi que bajó escalera. ¡Sí! Escalera, escalera, escalera. Ah, la mierda. Mirá, mirá. Circulación. Toma, pa' que te midas el ritmo cardíaco, mano. No, acá tengo el mío. Tengo el mío, tengo el mío. Uy, la cagué. Ya cumplí mi meta, dice, de mi corazón. Dice 1, 9, 0. Va, son las 7. No, 190 latidos. Oye, no, huevón. Me pasó el miércoles, creo que fue, que literal casi... Me iba a dar un patatús porque fue un casting que les había contado esto. Sí. Y era... La escena era bastante física. Ah, bueno. Ah, carajo. Y era como que... ¿Panda el doble? ¿Panda el doble de acción? ¿Panda el doble de acción? Y la cosa es que era como que moverse todo, pa' mamá. Y cuando dicen, ya, hacemos otra tomita. Y yo... No. ¿Pasa el tiempo, bro? ¿Puede ser mañana? Hoy, no. ¿Puede ser en 3 meses? Huevón, de verdad. Tuve que pedir mis 5 minutos, felizmente. Había otros causas que también hacíamos... ¿Puedes hacerlo en una... No. No sé. Tenía casi... ¿Puede decir más o menos de qué va el... El casting. O sea, llegaste al casting. Dijeron, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Claro, llego. Ya, hola, ¿qué tal? Pa, pa, pa. Y me dicen, ya, bueno, mira. La escena es tal. Tú vas a ver a cierto personaje y tú te vas a emocionar. Y me muestran... Siempre te muestran videitos de referencia. Pues si habían estos videos que eran tipo... Estas escenas donde... La gente en la oficina de Lobo de Wall Street Entra recontra eufórica porque pasan huevadas. Estás gritando, saltando. Hay un huevón que mete su pasito y todo. Ya. Una vaina siera. Ya. Y yo lo dejé todo. Uf. Y en verdad casi lo dejo todo. Porque, puta, y cuando me dijo, Oye, está bien, pero podemos hacer una segunda tomita. Y yo... Ya. Le hice otro huevón. Hice la tomita en nuevo, mano. Y funcionó porque van a ver ese... Pronto. Pronto panda en comerciales. No olvides. Pronto panda. Se viene. Pronto me van a ver. Pronto voy a morir a nivel nacional. No, pero... Para que la gente sepa, Panda ha salido en varios comerciales. Ya, con este van tres, ¿no? Con este van a ser tres, ya. Ah, y el panda tiene su portafolio, ya. El Kevin. Sí, sí, sí. El Kevin James peruano. Tiene su booking. Es el Kevin James peruano. El Kevin James peruano. El Kevin... Ahora, me falta mi... No, ahora la gente dirá, ¿no? Este, no, seguro es papel de gordo. No, son papeles... O sea... Uno era... Es para rellenar la toma, algo. O sea, ninguno ha sido como que... ¿Quién chucha? ¿Quién chucha? ¿Quién chucha? Para rellenar la toma, bebé. Ay, madre. En un angulito falta un hueco. Claro, o sea, uno fue el abrazo de gol de Claro, para el Mundial de Rusia. Ah, bueno. Bravazo. Abrazo de gol, si lo buscan ahí sale pan. Claro, abrazo de gol. Y el otro fue una de América Televisión que nunca lo vi porque no veo tele nacional, que era el reclame de Spoilerman. Spoilerman. Claro, que... Está en internet, eso sí. Está en internet, claro. Que es un huevón que supuestamente tiene una especie de Tourette que lo hace decir spoilers de lo que está viendo, que incluso era un cae de risa porque el papel original de Spoilerman lo querían a Grillo. Yo digo, oye, huevón, vamos, vamos juntos. Digo, ¿cuánto están pagando? Esto. No, yo no voy. Puta, huevón. Oye, pero vamos, huevón, que es un día de chamba, huevón. Grillo sabe lo que vale. No, pero en esa época... ¿Quién chucha me está llamando dos veces? Aló. Ay, le llegó al pinche. Le llegó a la punta del... Aló. Oye, ¿por qué está movido tanto? Está bien. No entiendo. Pero vaya, y al final... Te voy a pedir un poco de respeto para la gente, huevón. ¡Oh, ya va tercera vez, huevón! Yo voy a contestar. A ver, contesta tú, por favor. Yo eres mi asistente, el señor... ¿Qué ha pasado? Aló. ¿Qué ha pasado? ¿Perdón? ¿Qué ha pasado? ¿Todo bien? Buenas noches, con el día. ¿Cómo? ¿Con el día? Sí, sí, ¿qué ha pasado? Me saluda Olenca Sánchez, soy la productora del Comercial de BGP. ¡Aló! Soy la productora del Comercial de BGP. ¡Está contenta! ¡Está contenta! Ha sido la... O en literal, ha sido la productora del Comercial que ha grabado. Puta, si pierde la chapa, va a ser por mi culpa, pe, huevón. ¡Tá mal, huevón! Estas, huevón, se lo pasan acá, puta madre. Por eso, cuando estén haciendo algo... Un show tranquilo, no podemos tener, huevón. No contesten, ya está, huevón. No, está ahí chamba, huevón. No, si es un número desconocido, no contesten. Si es muy, muy importante... Uy, te juro, pensé que... Te va a hablar por WhatsApp. Te juro que pensé que era cobranza, huevón. Pensé que era cobranza. Puta, y la tía... ¿Qué? ¿Aló? Estaba ofendida, yo, puta. ¡Tá mal, huevón! Se ha ido corriendo, pues. Yo quiero ver... O sea, yo me voy a acabar de risa porque probablemente viste esta vaina. Ah, el video. Yo solamente quiero ver la parte donde Panda, con sus patitas, se va corriendo por el medio. ¡Tá mal, huevón! Como la señora Puff de Huepoca. Claro, huevón. Como Don Cangrejo, yo. Como Don Cangrejo se ha ido. ¡Empezamos, Manu! Yo creo que empezamos, ¿no? Empezamos. Un aplauso para todos y para que Panda pueda conseguir... Ojalá que... ¡Tá mal, huevón! Nunca tenemos un show normal, hombre. ¿Por qué no tenemos un show normal? Porque todos los comediantes que quedaron en su show sale bonito. Yo te di... Todo es orgánico. ¡Un aplauso, eh! ¡Buena! Se ha quitado más que comercial, creo. ¿Todo bien, Manu? Ya... ¿Qué tal está bien, Manu? ¡Ah! ¡Ah, sí, sí, sí! No, ya este. Prueba de estuario el domingo. ¡Qué pal! Te he tenido que decir... Perdón, esto justo estoy en un show en mí. Un show especial. ¿Y qué show? ¿Y qué show, Manu? Por favor. Para que sepan lo que está contratando, Manu. Claro. No, mira, la gente que está viendo esto en YouTube Panda es una estrella, mano Panda es un comediante que está haciendo el show Y al mismo tiempo está respondiendo llamadas de comerciales Es sumamente solicitado No, ya vamos a comentar el show, mano ¿Sabes qué es lo que pasa tú? ¿Qué ha pasado? Abajo de un ruido de mierda, vos tienes que correr hasta el primer piso Pero todo bien, mano Vamos a sacar el primer temita Sí, sí, sí Puedes respirar, ¿no? Puedes pedirte agüita, ¿eh? Agüita, amigo No, 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 señores, he dejado Estoy dejando esa vida ¿Dos agüitas, tres agüitas? Tres agüitas, mano Tres aguayos, tres aguayos Y empezamos, mano, ahora sí Empezamos Con el CAS completo Así es Sin sobresaltos Con el CAS completo Sin sobresalto, comenzamos con los temas, mano Empezamos, mano Primer tema de la noche, mano Está madre Ay, Dios Dice Saludos, manitos Ubu Dice Partes de comida que les gusta Pero que no pasan para nada Por ejemplo La aceituna en el ají de gallina Para el del lenguado del medio Oh, no sea malcriado Como que es malcriado Me gustó que primero saludó con Ubu Pero Ubu Hay cariño, hay cariño Hay cariño, pedí su insulto Y posdata mi primera tombola Escribe, pe, mano No, no escribe ¿Cuál es? ¿Cuál de todos? Hay un primo que le debo su viaje ¿Así? Hay que pasarme sus datos Que ya está separado el vuelo Pero falta sus datos Falta sus datos Sus datos, nada más Si estás acá Ah, sí Si estás acá ¿Está acá el del viaje? Ahí está ¿Estás el del viaje? Pásalo, da Tú pásame los datos nomás El vuelo está guardado De los dedos que me dijiste Dale, mano Ahora Chucha de lenguado, mierda No, él no ha sido Ah, él no ha sido Este Dice Partes de la comida que no les gusta A mí la aceituna en cualquier lado En empanada la caga En guancaina la caga En ají de gallina la caga En la papa rellena la caga En la aceituna también Sí Todo el lado la caga La para cagando Yo creo que todo lo que es Aceituna y pasas Caga una comida ¿Tú crees que la pasas Caga en la comida? Sí, sí O sea En papa rellena no la paso Por ejemplo Ah ¿No la pasas a la pasa? Sí o no Tampoco le gusta que la mía No la paso a la pasa, no En panetón En panetón también la caga Ay, panetón sí, sí Ay Sí corre, sí corre Sí corre la pasita No, no corre la pasita En su, este ¿Cómo se llama esto? Eh En budín En budín dice En budín Ya complementa Pero porque ese es puro pan Nomás Sí Pero ahí otro no O sea En papa rellena no la paso Bueno a mí el Estoy intentando acá hacer un show Para que se resetea Tú sigue, tú sigue Perfecto No puedo trabajar así Te he hecho mierda Tú subió corriendo Bajó y corriendo Los tres pisos Tú para encima La siguiente La siguiente Tú respiras No, este Otra cosa que a mí no me gusta Es el ají Tú sabes Ah, no Si algo está muy picante Ya no puedo comerlo Claro Hay una anécdota De cuando recién empezábamos A grabar Ayer fue lunes Cuando era el podcast En Spotify 20 minutos Lo grabamos en Mi Jato Con un celular Y nos íbamos a meter Su Richie, ¿no? Y había una señora Que vendía Tenía su carretilla Que vendía hamburguesa Y la señora Siempre se encargaba De recordarle a Héctor Que no era hombre Porque no comía ají La tía me decía Este, ¿joven o ají? No, no, no Para que sea hombre ¿Cómo que? Y te veía con el pelo largo Te veía con el pelo largo No, ahí estaba Ahí está el pelo cortito Está corto Mi cara de señora La he tenido siempre Claro, eso sí Para que sea hombre o señora Estoy que le pago Pero, ¿ni con el ceviche Pasa el ají? No, el ceviche sí Ceviche sí Ceviche, lo único que perdono El ají es en el ceviche O en las cosas marinas Tipo Cholito a la chalaca Leche tío Qué rico Porque ahí siento que sí Si no está el ají No funciona Claro No funciona Sabe raro O sea, yo sí te O sea, yo te puedo aguantar Que no comas ají Pero yo sí te cuestionaría Así ya crudamente Si es que tú vas a una cevichería Eso con Este, sí, pero por favor Este, cero ají Yo hacía eso De chivolo Cabrazo 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 Mano, nunca chupa una pinga ¿Ha chupado una pinga? Es hora Es hora Todo chupa pinga ¿Por qué no fue chupa pinga? 2024 2024 ¿Qué hacen que no se chupan una pinga? Ya entiendo Se va, se va El año internacional Se van a acabar Claro Está en crisis Se va a devaluar bien la pinga Se va a devaluar la pinga Por favor, chupen pinga Se está devaluando la pinga Se está devaluando la pinga No, yo pedía Y este Ya después dije No, pero estoy haciendo estupideces No, el ceviche con ají Lo que sí la huancaína Yo le pido bajito de ají Con harto queso Ah, no, espérate Voy a cumplir con mi función No, pero ese viene de la pinga Papá, no seas pendejo Pe, yo acabo el colegio en el 97 Por eso, para sacar cálculo Pe, estoy haciendo mi línea de tiempo Claro Ya había Raúl Romero Así que al menos el Se había Ese se había El Sao viene de Locomía, ¿no? Ah, pero huevón Locomía es 90 y tanto Estaba en todos mis En todos sus ¿Pero qué tiene que ver Sao con Locomía? Porque Locomía y Locobots Están con sus Con sus abanicos Con sus abanicos, ¿no? Abanicos, lo comía Lo comía, chico Obvio Abanicos, comía, lo único, chico Obvio, a mí ni uno de ellos comía aquí Nada, ninguno ¿Están así? Claro Y en una parte de la canción gritan ¡Aaaah! ¡No jodas! Sí, claro, de ahí viene No sabía Claro Peche en breña era No comía No Contraten a Panda Contraten a Panda Para comerciales Donde actúa pero no habla Contraten a Siguiente tema Donde hace Papeles físicos Por favor, contátelo A ver si Si le meten Tema uno Ha mandado dos temas La gente se siente ambiciosa Tema uno ¿Cómo librarse De un contrato A lo Paulín Lin-Lin? Dice ¿Cómo librarse De un contrato A lo Paulín Lin-Lin? Y el segundo Y el segundo es ¿Quién tiene razón? ¿Los Acuña O Paolo? Ok, ok ¿A quién le tido hate? A ver ¿A quién lo cabo? ¿A quién lo cabo? Mira Personalmente Yo voy a decir Que Paolo Guerrero Se está comportando Como se comportaba Paolín En el especial del humor Sí, solo le falta esa guardada Le falta eso nomás Pero que cholo Le falta la lengua Lo correcto es Que tú vayas Y le digas ¿Saben qué señores De la Universidad de Cerro Vallejo? ¿Sabes qué? Su equipo me parece una mierda Claro Señor Richard Acuña No te apaga nada Sí, la verdad La verdad No quiero Pero ¿Qué ha hecho este huevón? Sale a los medios Manda su carta de renuncia Por un abogado Nunca habla con ellos Y después encima Cuando yo pienso Legalmente Richard Acuña Tiene el soporte De un contrato firmado Y le dice Yo lo espero para entrenar Y Paolo que dice Si no me sueltan para el 26 Me retiro del fútbol Así ha dicho Así ha dicho La declaración es exacta Normal porque todo va a salir Después del 26 Espero Contraten a Panda También hace Paolo Guerrero También hace Paolo Guerrero Si Paolo Ya trae comerciales Panda ¿Qué se contrató a Nico Ponce? Panda No, pues es que Yo ya soy para cuando Sea el Paolo retirado En 50 años O cuando quieran A Loco Vargas retirado Claro Claro Una mezcla de Loco Vargas Con el Loco Wagner No, pero huevón Es que en verdad Ya Paolo se puso en plan De Oh, ¿Sabes qué huevón? O me resolves esta mierda O el 26 Que se cierra el libro de pases En los últimos 3, 4 países De Sudamérica Yo me retiro El fútbol profesional Y la gente se va a quedar Con la idea De que me fui del fútbol profesional Por culpa de los Acuna ¿Todo eso ha dicho? Sí, básicamente ¿Se ha dicho? No Huevón, por eso te digo Está ¿Qué tal? ¿Qué tal berrinche, mano? Claro Mi abuela No quiero, no quiero, no quiero No quiero, no quiero Tal cual Tal cual Increíble No, ¿qué tal berrinche? Sí, sí, sí ¿Qué tal berrinche? Sí, es un berrinchazo, huevón No sabía eso, huevón Yo pensé que simplemente Yo me quedé con la versión De que dijo No, me están extorsionando Pi, pi, pi Claro Yo me quedé con eso De movichama Mi vieja Eso le dijo Mi vieja Está con calor Le dicen que la van a enfriar Yo me quedé con esa versión Oye, huevo ¿Te imaginas que soy un caga de risa Que todo es un malentendido Porque eran los huevos Que le iban a poner El aire acondicionado En el departamento de Trujillo Señora Estamos yendo a enfriarla Estamos yendo a enfriarla Tienen que pagar las cuotas Para poder enfriarla Ni Doña Peta Este terrible Es la culpa de Claudio Pizarro Evidentemente Ahí viene todo Ahí viene todo Él le envía Solamente Claudio Quiere jugar siempre En la Vallejo Claro Jugar en la Vallejo Hizo a Doña Peta Haciendo todos así Tal cuadro Si no La culpa es de todo tu Yo te digo algo sincero ¿Tú conoces a la mamá de ella Preso Fafán? No, no, no A la mamá de Claudio Pizarro? No A la mamá de Loco Vargas? No A Doña Peta A Doña Peta La conozco más que a su hijo Huevón A Doña Pesque Y un momento Que a Doña Peta Te la metieron hasta en la sopa Sí, sí, sí Ahora ¿Es Peta por Petronila? ¿Alguien sabe por qué es Peta? ¿Su tapa de Doña Peta? ¿La sopa de Doña Peta? O paga tu extorsión Oye, vende tu zapatilla y ya está Claro ¿De verdad cuesta tanto la zapatilla? O quítales callazos Debe tener la tía ¿O su valerín ancha? Que ya está chancleteada por la nieta Ella ya ha debido hacer su negocio De chancletas Y ponerle su champeta La champeta La champeta Ya Y ese negocio, hermano Es plata Es verdad Y por eso estaría pagando su extorsión Y se vuelve Doña Pleta ¿Qué? Doña Pleta Doña Pata Doña Pata Claro Oye Mano, que haga Que haga su ropa para gordos Y que le ponga Doña Prieta Doña Prieta Lo que le están haciendo Pero para mí también Con lo que me han dicho ya Con esta información Digo que sí, Paolo Está en berrinches En berrinches Sí, güey Muy bien Y no, y saqué lo peor de todo Más declara su vieja que él Ah, bueno Ya, mucha huevada Tienes 40, huevón Crece Nos has llevado de un mundial Compórtate a la altura No jodas ¿Quién es mayor? ¿Tú o Paolo? Yo, por dos años Ustedes ven a Paolo Guerrero Y a Panda Y dicen ¿Se llevan dos años? Increíble, ¿eh? Impresionado Mano, son dos años El problema son los kilos Que nos llevamos Es la huevada Siguiente tema, mano Dice ¿Qué dice? Tema Viajo ¿Viajor? A ver A ver, por favor La mierda Tema Viajar en micro En verano Uf Uf, ese suicidio Mano, menos mal Yo estoy pagando por 25 años Un carro A 20 soles La cuota mensual Mano No me interesa Ya no he subido Un metropolitano Yo sé que no Yo sé que no corresponde No es el momento Pero Alabado sea, weón Yo no me subo un micro Gracias a Cabify Gracias a Cabify Estaba de gratis Mira qué bonito se vería Si también pagaras por esto Claro, claro No, no, por favor Cabify es nuestros amigos No, weón Yo, o sea Desde que subí de peso Yo fui consciente Ya, ya, ya Con mi persona Y con el resto ¿Cómo que desde? Desde Y desde ahí Yo he ido Paulatinamente dejando El transporte público ¿Cuándo ha sido La última vez Que te has subido Una combi? Cuando estábamos En taller de stand-up Cuando la trajo Fujimori No Caballo Caballo No, weón Cuando estamos Cuando se inventó El tráfico Claro No, Pechi Este, el primer nivel El primer nivel de stand-up Una vez estábamos En Mancha En el Juanito Y me regresé En una combi Desde Barranco Hasta mi casa Y dije Nunca más Esa fue la última vez Ese fue el día Que mi culo dijo No seas pendejo No, no va Estoy diciendo Que la comedia Te sacó de la combi Y te metió en un taxi Literal Impresionante Mano La comedia No cambia vida La comedia cambia vida La comedia cambia vida De verdad Pechi, tú La última Yo me vení en micro La cosa como son Un sol 50 He tomado mi micro En Brasil Con Javier Prado Tranquilo Traficazo Yo soy en Salaberry Mano Pero Ahora Con el calor Si O sea Creo que La gente Tiene que respetarse Unos a otros Y por favor Échate de sobra Algo Limón O sea Porque la combi Si bien es cierto Da bastante calor Hay gente que no No abre la ventana Uno No abre la ventana Y dos Gente que va parada Mano Esas son las que más Tienen que ponerse Es verdad Yo propongo a los micros Que pongan los tubos Para agarrarse acá abajo Para que ya no haya gente así Todos acá Mano Sabes que Así como antes No sé si te acuerdas Que antes En los pasamanos En los micros más altos Había una vaina Que colgaba Para poder agarrarte Y acaban esa huevada Pero que le pongan Una latita de Tres soles De aval Cosa que cualquier cosa Todos los datos de chocolate Que sobraron Si, si Que nadie compró Que lo pongan Que lo pongan Que lo pongan en una bolsita Y que cuando la aprieten La gotita baje Y ya Claro O si no Si eres consciente Que te gana Cómprale a tu causa Que se sube A vender su Su refresco De esa vaina Que lo cuelgas tu pino Para el carro Y te lo sobas Y te lo está Mételo Su sobajeada Yo pensé que ibas a decir El causa que va a limpiar El micro Que te limpia a ti también El paso Que te eche el poder Ahí en las alas A los chofés de combi Que cuando viene el causita A limpiar la luna Hacen así A mí sí No la gente es abusiva Es abusivo Es abusivo Es abusivo Más abusivos son los que De verdad Cierran las ventanas El micro Es que hay su señora Que hace frío joven Usted no siente Usted no siente el chiflón Imagínate esto Estás pasando Por la parte más pendeja De grau Entrando a hierbateros En verano Tienes que escoger Entre que entre aire O que entre el choro Por la ventana Pes huevón Hay momentos en que sí Yo te entiendo Pero si estás yendo Por la Javier Prado Y no abres tu ventana Eres un reverendo Hijo de puta Pes huevón Tanto odio Por supuesto Es que mano Es que mira ¿Sabes por qué te digo eso? Es con odio Porque después Cuando ese concha de su madre Que encima va a ser Un flaco de mierda Peste Me van a mirar a mí Pes huevón Eso es injusto Por auspiciar De este momento Por llevarte Esta persona Gracias a ustedes No paso por esas cosas Nunca más Pero tú usaste auto Que es este invento peruano Que es puta madre No tengo para chambear En una custer Ya Soy taxista Y no me alcanza Ya voy a llevar Siete personas acá Ah este colectivo Colectivo O sea Auto se llama el carro Antes se llamaba auto No sé Es que todavía Lo siguen llamando auto En el cono norte Ahí todavía están En el 83 Si me viene en el pasado Pero eso Colectivo El colectivo ¿Tú crees Que es una solución O un problema? Yo el martes Me viene un colectivo El martes El martes Me viene un colectivo Al programa ¿Y qué tal? Uf Es increíble Es una solución Para mí Que soy de las personas Que siempre me gusta Llegar al límite Maña Es increíble La manera Como esquivan Otros carros Me parece que estoy Jugando pinball El día que manejes Vas a odiar a los colectivos Es peligroso Como mierda No que es peligroso Quizás Peligroso para mí El colectivo representa Lo que yo alguna vez he dicho La persona que más odio En el Perú Que es aquel conductor Que está en verde Y no avanza Ese Atropella a las abuelas Que quieras Me interesa Coiméate al tombo No sé Atropella a una vieja Que tiene un programa de radio No me importa Y que la cierre No me interesa Y que la cierre No importa No me importa Pero Está en verde Avanza Avanza Todos cuando manejamos Tenemos Una sola demanda Avanzar Y está en verde Peor Peor que cuando manejas Es cuando Tienes que llegar A un lugar A cierta hora Estás en transporte público Y ese avanza No solo no depende de ti Sino depende también De que Esté despejado Y que al conductor Le dé la puta gana De avanzar Es frustrante Pero ahí Todo Ese odio Que tiene El pasajero limeño Frente a ese conductor Que no quiere avanzar Y tú estás Recontra tarde Es un sticker Pegado en la puerta Que dice Si salió tarde No es mi culpa Con eso Se solucionó Con eso Es un cállate En la boca En el choclaro Y después que te caga Abajo pone En esta combi Todo es chévere El chofer El chofer La música Y el cobra Después que te cagó El primer sticker Los feos pagan doble Los feos pagan doble Claro Y arriba ¿Cómo es este? Asiento reservado Solo para chicas Solo para chicas Y arriba no fear No sé qué significa Esa mierda Nunca he entendido ¿Cómo? Sin miedo Estamos en Perú Pe mierda Sí, perdón Perdón ¿Qué tal es Hijo de perro? Ahora Antes Antes de hacer ese tema Aguata Yo tengo una pregunta El de acá ¿Es el de acá O el que hemos traído nosotros? No, no, no Chapa para el mozo Antes de ponerle chapa al mozo ¿Ya pidieron? Ah A ver Si no Acá tenemos un mozo Yo veo varias mesas vacías No va No, no va a decir Lo peligroso Yo he visto varias mesas vacías Que están que se hacen Los de Hay que dejarlo para el último Hay que dejarlo para el último Por favor ¿Pero qué más dice? Y segundo tema dice Posdata ¿Qué le decimos al mozo hoy? ¡Oye! Por la hueva Dejalo, tranquilo Dejalo trabajar También ¿Qué le Dice ¿Qué le decimos al mozo Que no me deja hacer mi show? Mozo No, el mozo no es la culpa Le cumple la licuadora Y la licuadora Ya Regresionando Es tu culpa mierda Por pedir un shaker Claro ¿Te has pedido una chela Lo único que suena es Frozen Frozen ¿Quién ha pedido Frozen? A ver Hoy si no es este piso A ver Chapa pa'l Frozen Alan No, no, no ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nico Nico Quiero culturalizar Que el no fear de las combis Si vienes No tener miedo es Para no afear las cosas No fear No fear Uy, buena Uy, gracias Un aplauso pa'nico Rota la licuadora Bota la licuadora Nico Nico Tadengue Más bien Hay veces que Hay veces que me pregunto ¿Qué daño le estamos haciendo a Nico? Ah, Nico está bien No dice la gente Todos vinimos A la Todos vimos Puta Qué difícil Traducción Traducción Mano Estoy ciego Este me parece una falta de respeto No ¿Sí? Sí, sí Ni lo vas a decir Ni lo voy a leer Ah, bueno Ala, tanto Ala Yo de verdad no entendí No entendí No entendí Solamente voy a dejar Que no lo sepan No, no Que Panda lo vea Nada más A ver Tú sí entiendes Él sí puede hacer algo con eso Yo no Yo ni siquiera he entendido ¿Qué dice? Todos venemos No sé qué dice Está a sumar ¿Por qué son así, güey? Ahí está, perfecto Muy bien No, sí, sí, sí Panda respetada Ahí nomás No, no, no Están huevones Nunca lo sabrán Pero ya sé que Sí No va a ser el El papelito que quedó El papelito que nadie No, espere, espere Nico Muéstralo a la cap No, mentira No van a entender Escriban No, no, no Joder, joder Llévatelo, llévatelo Mira Te esgarga, mero, weón No, no opines No digas nada Ahí, ahí, ahí Está bien, está bien Falta el respeto Está bien, está bien Siguiente tema ¿Qué es esto? Está al revés, mano Ah, acá está Que tal Pero ¿Por qué me rayas el tema, pez? La gente es indecisa, pez mano Está mal Oye, rayado se entiende mejor que esa mierda Dice ¿Cómo le digo a mi jefe Pa' que me pague El 100% de mi EPS Seguro privado? No, dice Ah O sea, pa' que te pague cualquier cosa tu jefe Es complicado Claro ¿Renuncia y te puede pagar o...? No tengo idea, pero... ¿Qué es el EPS? ¿Es la enfermedad de prolongación sexual o...? No, no, no Ah, una enfermedad ¿Un ETS larga? Un ETS que ya... Pa' chalones Es una ETS potente O sea Que es una EPS Es un seguro particular Ajá Que es asumido en parte por tu empleador Y parte por ti ¿No? Tú, el empleador te puede pagar el 80% Tú pagas el 20%, etcétera Y, por ejemplo, cuando tú vas a atenderte ¿No? ¿Por acá? ¿Por la vuelta? No, no, no Un doctor, un doctor Ah, ya, ya Sí, sí, sí Esa sí es ETS Esa sí es ETS Con miel, con miel No, este, no Por ejemplo, si yo que no tengo ningún tipo de seguro Tengo que pagar 100 soles Tú pagas 20 porque 80 lo cubre tu empleador Ah Ahora, esta persona Esta persona ¿No le parece poco eso? Y quiere que el empleador le pague el 100% Está perfecto Yo estoy completamente de acuerdo No, yo me voy a poner en este caso Del lado del capitalista, mano Yo voy a ser ese jefe que te va a mirar seriamente a los ojos Y te voy a decir, te estaré cachando No, man A mí si la empresa me cubre solo el 20% Yo chameo el 20% Y lo sabemos Porque cuando estoy sano La empresa tiene el 100% de mi salud Está huevón Está huevón Así que si solo me paga el 20% No, no, al revés Al revés Tú pagas el 20% He pagado 80% O sea, normalmente Bueno, o sea, es un ejemplo Pero se supone que lo normal es que El empleador cubra un poco más que tú Aunque sea un 51-49 Yo trabajo lo que él cubre Enférmate dos días al mes Y ya que con eso cubres Tu 80% de chamba Y el 20% que supuestamente lo pagas Tú lo pagas en tu casa Es bien yuca Que una chamba te den EPS al 100% Y acuérdate también que dentro de EPS Hay como que distintos niveles Porque tienes el más bajito Por ejemplo, el más bajito es solamente Emergencias y consultas Y hay otros que sí tienes Oculista, dentista, etc ¿Todo es por teléfono? Todo es por teléfono Claro, todo es virtual Oye, pero huevón Es chévere porque Una de mis roomies tenía EPS Y cuando le dio COVID Nos llevaron para todos O sea, toda la batería Por si acaso Que te daban pastillas O la garganta Todo Llevaron ¿Cuántos son en tu casa? Están contagiados todavía ¡Pum! Y le llevaron a todos Y a los tres que éramos Nos llevaron El mínimo Es que también Uno se enferma Se enfermaban todos Claro Y con el COVID Te enfermabas Ya no trabajabas Ya no te podías mover De tu casa Sí Pero ya no nos podíamos mover De la casa Estamos encerrados No, pero la gente Que hacía presencial Claro No, pero yo estoy hablando En la época que Aparte, el COVID Fue el real reducción De personal Porque ya la gente Le daba COVID Y el jefe ¡Uh! Si no pregunta A la cine Si no pregunta Le extrañaremos Claro Si no pregunta A la cineplana Que ahora ¡Uy! Somos el mejor lugar Para trabajar Ah, cineplana ¡Huevonazos! Como pendejos Por eso Hoy estás perdiendo plata Con Madame Web Por despedir Sí, sí, sí Y por no poner más Muerto de risa Sí, vea Muerto de risa Por favor Yo le daba un mes más A Muerto de risa Por favor No, es un mes más De stories Ah, no, verdad Un abrazo a Gonzalo La Dina Ya estoy harto Un abrazo a Gonzalo Siguiente tema Dice Puta madre Mamá no me pagan Mamá dice Falta tilde Mano Que tal animal Es que le ha puesto Tres montañitas Para mí Sí, sí Mi causa Le mete Ya A ver Mano No me pagan Tema Planes micios Con pareja Que no sea Show de comedia Planes micios Con pareja Que no sea Show de comedia Porque eso Ya estoy haciendo Es verdad Mano Llévate la LUM ¿A dónde? A LUM A LUM Al lugar de la memoria Sí, sí, sí Sí, sí No permitir A los premios LUMINI A los premios LUMINI Plan micio Plan micio Oye, pero Ahorita, por ejemplo Ahí siempre busca Exposiciones itinerantes Ah, bueno Que traen Van Gogh Galería de arte Eso sí Lea antes Porque si te pregunta algo Va a sacar como un huevonazo ¿Ya? Pero haz tu chamba Averíguate O vamos Que he visto que hay una Y que hay una exposición Y me han dicho Que es una Excelente representación De su etapa tardía Uh Vamos Huevon Vas a quedar Pero de puta madre Pero Y ahí también ya pues Su cafecito Salía normalmente Venden su cafecito Placmicio Ojo Como no puedes comer En una galería Solo te van a vender Una huevita de café chiquita Que sí Va a estar un poquito Más caro que lo normal Pero en promedio Vas a gastar muchísimo menos Que saliendo a comer O cualquier otro lado No, y como una exposición Como tú dices Ya no te pueden meter La de Uy, tengo hambre Uy, mira Van Gogh Claro Claro Come arte Claro Tú crees que Van Gogh Comía Se comió su oreja Se comió su oreja No, y todavía Todavía te asas Comida que tú eres De los que le tiran Sopa a la Mona Lisa Que chucha Claro, no Tú dices Por favor Aprecia Ahí a Rembrandt Yo he traído A Rembrandt Claro, tú le tienes que decir Asado Tú te tienes que poner serio Yo Amonet Claro Yo hoy día A la Vinci Claro, yo no pienso hoy día Alimentar tu cuerpo Yo he venido a alimentar tu alma Uy Ahora, si la otra persona Tiene personalidad Ya, pues su pollo ¿O qué? Pues su pollo Porque para mí Porque mi alma Ahorita está que se caga de hambre Mi alma tiene una gana De comer pizza Impresionante Impresionante Hoy día mi alma Se levantaba ahí Con ganas de caldo Con ganas de caldo Con ganas de caldo ¿Cuál es sushi? Plan inicio para mí Caldo Caldo 9 soles 9 lucas 9 más 9 18 Eso es un taxi Anda caminando Ya está allá Conversas Tomas caldo Y listo Y si te dice para regresar Si te dice que Caminamos Para bajar Para bajar el caldo Y si te dice que hace mucho calor Es débil Es débil Porque ahí tú le puedes decir Hoy no queso para todo el año Ahí está pues Una con otra Una con otra ¿Tú quieres sopa o no? ¿Tú quieres sopa? Claro, claro Tú dame nomás Yo estoy Yo soy un hombre que resuelve Yo soy un hombre que resuelve Con caldo Con caldo Si tú plan inicio Micio, misio Micio, misio Yo me pasé por mi barrio Para ver qué planes misios Habían el 14 de febrero Y descubrí uno Increíble Pasé por mi parque con gema Que había bastantes parejas Supongo Había un montón de parejas El 14 de febrero Claro Pasé con gema Tranquilo Jugando uno No Pero uno encima del otro O uno con cartas No, jugando uno con cartas Suma cuatro Suma cuatro En cuatro Más uno Más uno No, más uno es orgía ¿Su qué? Su más uno es trío Su más uno es trío Claro Oye, pero ¿qué? Su picnic dices Claro Y mientras tanto Que gema cagando No podíamos lograrle ¿Alguien tiene que sugerir Ese plan misio? Micio, misio Que sepan O sea, la gente ¿Cómo, cómo? ¿Pizza? Un picnic Claro, un picnic Claro, claro Llevas ahí Ya, picnic Pero tienes que llevar Cosas de tu jato Que no es tu almuerzo de mañana Pues sino que Claro Micio, misio Claro Y ojo que tienes que tratar De pulirte Porque si haces un picnic Abres tu canastita Tu mochila Y sacas una lata de atún Se va hasta la hueva Claro No vayas a llevar tu picnic Ni de escabeche O sea, por último No, si vas a usar La lata de atún y todo Prepáralo en tu jato Mételo en otro tapercito Y métele un cachito De producción Claro Llévele tu Para mí no hay pierde Con el pan Con doble jamonada Nadie te va a decir Que no a eso Con doble jamonada Doble enrollado Para que vea Que tienes plata Claro, doble jamonada Y le pones Si su mantequilla Ah, este tiene plata Y le pones Doble jamonada Le pones al coto Su mantequilla Para que recuerde su infancia Oye, tengo Tengo una marranada Que me acaban De ser acordada Oye, marranadas De panda No sé qué opinen Si alguien la ha comido acá O definitivamente Estoy cago en la cabeza Pero una vez En Navidad La mamá de un amigo Nos dio Panetón con jamonada Huevón Y yo dije Esto no puede ser Huevón A ver, técnicamente es pan Huevón Pero era rico Panetón Mira, ahí está Ahí está Panetón Con tu mantequillita Y tu jamonada Es rico Huevón Claro Huevón es rico Panetón con jamonada Es rico Panetón representa Siete panes, hermano O sea, te has comido Siete panes con jamonada Con jamonada Ay, vi cuántas jamonadas Crees que le metías Ya, pero Ya O sea Pero, pero ¿Cómo? ¿Pero cómo hacías? ¿Hacías un sándwiches? Sí, un sándwiches O sea, cortabas No te cortabas Tu tajada Esa panetón Cortabas una tajada Un poco más chiquita Mantequilla Su jamonada Otra Huevón, qué rico No, mermelada No seas pendiente Ya, muy cerdo Muy cerdo Mantequilla Y el jugo del pavo Qué rico Qué rico Qué rico Ahorita me cago de hambre Y todo me parece rico Ahorita está que Está roja La oreja del doctor Pérez Alvela Qué rico Oye, Alvaldo Justo quería proponer un tema Marranadas Aparte, no Marranadas no Sino de cosas románticas Fue, no A la que pasaba recién El 14 Es verdad ¿Cuál ha sido el regalo más misio Que le has dado a una pareja A ti? El regalo más misio Que le he dado a una jeringa De verdad, de verdad ¿Para qué? Porque era una deje de enfermera Ah, ok, ok Eso cuesta una luca Pe huevón ya Sí, sí, sí Ah, no He regalado Micio, misio Micio Micio Un abrazo No sé Micio, una carta Claro, una carta Claro Abel le da una carta Claro, mi regalo más misio O sea, el papel está china Claro Mi regalo más misio Era básicamente Meterle producción Que era su cartita Con su huevadita Todo Y su casete Su casete Su casete Su casete Ahí inversión Y la suerte era Que en mi jato Felizmente el equipo Con el que grababa De la radio Sí tenía su entradita Y entre canción y canción Yo le metía a tú Esta canción Me hace acordar a ti No Panda enamorado Yo te quiero Panda chiquito Era una bruja ¿Cómo está esta manzana? Es única manzana Y porque panda niño Es una bruja Claro, ¿no? No, y lo más cagada Es que encima yo Para que se veía bien profesional Le decía Sí, son las 10 con 40 Son las 10 con 40 Y te quiero Qué román Panda es un romántico Eso es porque eres cáncer Sí, sí, sí A medida del pincho Que hagan eso Es porque eres cáncer Siempre que todo No, es que cáncer Hay alguien aquí Que es cáncer Signo cáncer O que tengan No discriminamos O que tengan No discriminamos Ah, que tengan también Hay un radiólogo Para hacer descarte Para hacer descarte ¿Cómo hacer descarte? ¿Qué pasó? ¿Tema? ¿Tema? Sí, por favor No dice la gente Está bien, Manu, cuidado Vamos a morir No dice P.O.B. Eres chujuy Y besa cuatro huevones Con polos en tu cara Y abajo dice Otro P.O.B. Eres mesero de Liguana Ya suelta Oh, ya sueltenlo Por favor Está trabajando tranquilo Está trabajando la gente Porque ustedes no hicieron Minimosos, pedes Envidiosos Claro Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está tu huevada A ver, a ver, a ver Con fuerza el botón Y no le han pedido nada Está chancando hielo Acaso yo voy al hospital Y lo bloqueo Si es un tumor No P.O.B. viene Chujuy Pero ya lo vieron la gente Y es Claro Increíble Chujuy No, no, no Es como bucano alto Es como un bucano Es un bucano oriental Bucano oriental Chujuy es un bucano afrancesado No, me pareció increíble Lo que han hecho Muy bien, muchachos Muy bien, muchachos Gracias, gracias Toma, toma Una play Que sale, dice Mierda Toma, toma Un edificio Para ti No, no Me ha llevado al corazón La verdad Te voy a dar Toma Venezuela Para ti, para ti Todo Venezuela Todo Venezuela O la avenida Porque es lo mismo ahorita No, no sé En la avenida de Venezuela Hay un metro Sí, sí, sí Hay supermercado Siguiente tema Más no es lo que suena Mi licuadora favorita Dice Héctor Mi hermano Estudió contigo En la UTP Del centro Te manda saludos Desde Italia La UTP Yo no estudié en la UTP 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 Estudió contigo En la UTP Del centro Universidad de Tarados Peruanos Peruanos Universidad de Tarados Peruanos Desde Italia Universidad Tecnológica De Pobres Ahora, si está en Italia Puede ser que haya estudiado Conmigo No en la UTP Sino En la PTM En Italia, dices No, yo estudié Yo tengo certificado italiano ¿O qué? Yo soy ¡Mamma mía! ¡A tu son! ¡A tu son! ¡Por favor! Yo parlo molto El italiano ¡Tú seré! ¡Tú seré! Yo sé, yo sé ¡Volko grosso! No, de verdad Yo estudio Oye, yo tengo Inglés terminado Al 100% Con maestrías Y mi italiano También terminado ¿Pueden enseñar italiano? Hola, puede ¡Feliz! Los talentos Acá Está aplaudiendo Está bien, pues El italiano Pueden aplaudir O es algo Que ha acabado Oye, pero Está bien Porque el italiano Es todo con él A ver, estudia ruso Pueblo, te cagas No, son huevadas Ahora Puede ser que Su hermano ya le ha dicho Ese huevón Ha estudiado conmigo Pues no le he dicho ¿Dónde? Ay, ok En la UTP yo no estudié Yo estudié italiano O peor aún Peor aún En Italia fácil No, huevón Peor aún El causa Estudió O sea, estudió contigo El italiano Y a su familia Hasta ahora Hasta el día de hoy Pensaba que él Se graduó en la UTP Y se fue a Italia a ejercer Y se acaban de enterar Que solo hizo su curso básico De italiano No, mano Acabas de romper una familia ¿Quiere hablar la persona Que dice que Estudió con su hermano? O ya se fue Ya se fue Ahí está Ahí está ¡No! Ah, entonces No estudió italiano En la UTP ¿Y te dijo Que estudió conmigo? Se equivocó De gordo Lesbiana Se equivocó De gordo Claro No te ha dicho ¿No te ha dicho Eli del Timbolo? Sí, por si acá Si te dijo Congresista También se puede huevear De repente Está hablando De su cel Hay varios Hay varios Por si acaso Que saque una cita Ahí en la prisión Para que visite A Bencia Mesa Y le pregunte Claro A Bencia también puede ser Claro Si te dijo Yo estudiaba con ese hueón Que canta De repente Mauricio Mesones También Hay un montón Es bien fácil huevearse Es verdad Cuidado con los sectores versos Pues yo estoy italiano En el Instituto Italiano de Cultura Antonio Raimondi Que está acá En la cuadra 9 De la de equipa Con Cuba Claro Ah Italiano Cualquier palabra Te le digo Tú parlas entonces Ayer fue lunes Este Ayer fue lunes tal cual O alguna palabra De ayer fue lunes Ayer fue lunes Puta No me acuerdo Ahí está tu mentira A ver Ahí está tu mentira Ayer fue lunes Ah Yeri Diciano lunes Yeri Yeri es ayer Yeri Shugamano Que significa servilleta Más difícil Shugamano Shugamano Oye huevón Eso suena este A un superhéroe Shugamano Shugamano Claro Shugamano Pero no Si si Este Ya Perfecto Puede decir Siguiente tema en italiano Este Próximo tema Que fácil Es que es así Que voy a hacer Que fácil Algo más difícil Radiólogo Patzo Patzo Porque significa Conjudo No Yo pensé que era Il huevero Il huevero Il huevero No Patzo Patzo es loco Loco huevón Patzo 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 Bueno también da su insulto Filio diputana Ah ya Filio diputana Si la conozco Porque yo me he visto Varias veces El padrino Ah y dicen Filio diputana Claro En el padrino Tú tienes secciones Completas que están en italiano Uy Ahí de repente Lo veo Para Para acordarte Para recordarte Tom Gordone Para recordarme Y el mío El mío lenguaje Claro O sea Ahí en Italia decían Ah Il patzo Vargas Ahí viene Il patzo Patzo Vargas La fredentina Il patzo Vargas El patzo El patzo El patzo Patzo Vargas Se va a dar un beso Se va a dar un beso Claro ¿Tilza? Claro Claro Il patzo Vargas El loco ¿Cuál huevo? Un cuchón ¿Cuál patzo? ¿Cuál patzo? Siguiente tema No hay nada No sé qué hacer ya No sé qué hacer Siguiente tema Dice El verano El verano odia a los gordos Sí Entre paréntesis Sí Hablo por mi hermano y yo Dice El verano odia a los gordos Sí No Mira yo creo que el verano Odia a todos por igual Pero el gordo Lamentablemente es más susceptible A sus castigos Pero tú eres Team Calor Pero tú eres Team Calor Ah no A mí me encanta el verano Me encanta el verano Y después me dice que yo Cago a los gordos No soy real Cuando ves tu gordo Team Calor Aparte del gordo ese que toca su ukulele Nadie más Somewhere over the rainbow No hay ninguno otro gordo Team Calor que conozco Mano pero es que ya te he dicho pues Yo le meto su Mi mejor A mi parecer la mejor frase de la primera fase del UCM mano Ese es mi secreto capitán Yo tengo calor todo el año pehuegón Y si voy a tener En invierno también tienes calor Por su pehuegón yo subo todo el año Y por último ¿Sabes qué? Si voy a sudar Si voy a estar incómodo y todo Prefiero hacerlo viendo un cielo bonito despejado Y no la panza de burro de mierda de lima Yo soy fan de la panza de burro Es bonito Bueno por ahí se empieza Es bonito Ay ¿Cómo termina? Yo desde que vivo en Magdalena mano Ya no tengo invierno No tengo verano ¿Cómo funciona el clima? Ahí es una cueva gris ¿Todo el día? Ahorita está gris también Ahorita tiene su O día estuvo gris todo el día A su madre güey ¿Cómo? ¿No sale el sol en Magdalena? No sé si en otros lugares habrá habido sol Te lo juro Pero oye verdad ¿En Magdalena no sale el sol? No, no tanto O sea sale de vez en cuando El sol está muy fuerte 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 Ahí sí se nota Le salpica los rayos Sí, ya demasiado Pero eso se llama contaminación Es moj Es moj Es moj Es moj Es moj Es la neblina ¿Cómo, cómo? Es la neblina En Magdalena es de los lugares Que más neblina hay Y es donde menos llega el sol ¿Cómo, cómo? Silent Hill Claro Silent Hill No ves nada güey No ves nada Ay huevón, ¿verdad? Claro, yo me acuerdo una vez Que hemos estado en tu depa En invierno Y es como que Puta, a una cuadra No se ve nada huevón Qué bestia Pero yo estoy chila Estoy bien tranquilo Están tranquilo No, es que tú no eres gordo La única que sufre es Gema Nomás No, perrito con lo que Has pensado en raparla Pero así pelada Ya, ya la hemos rapado varias veces ¿Completa sin nada de pelo? Sin nada de pelo ¿Y qué tal? ¿La veía más tranquila? La veía más flaca Me da pena Pero prefiero que tenga pelo Imagínate pelada a Nico No Se ha afeitado Nico Se ha afeitado Está 18 años menos Sí Sí, huevón Oe, huevón Sí Verdad, mano Mano, a mí No me gusta el calor Detrás el calor Pero mi mayor arma Es el talquito, mano Su talco, su chuño Claro No, pero el otro día Después de bañarme, obvio El otro día justo les conté A ellos que Yo me empané Es una milanesa Es una milanesa Es una suprema Una suprema Suprema de Héctor Por todos lados Tiras tu papel manteca En tu cama Sí, sí, sí Espolvoreas talco Y te ruedas Claro, un poco pan Tres estaciones Y pan rallado Y huevo Me remojo Ahí estoy tranquilo Claro, ya sales a la calle Y ahí te fríes Sí Estoy crocante ¿Qué vas a decir, hermano? Te corté Ya me olvidé Alzheimer Siguiente tema Dice Carnavales de Puno 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 dice A ver Traducción ¿Sí? Ahí está A ver Trae, trae, trae Dice carnavales ¿No es Puno? Carnavales de verano ¡Ah! ¡Hala mierda! Los buses cheleros ¿Buses chelo es el bus chelo? ¡Oy, huevón! Nada más O sea ¿El bus chelo es Parranderos? No tengo De Oruro ¡Hala mierda! Perdón, perdón Los carnavales de Oxuro Oruro Yo no sé decir esa palabra No sé, man Algo que tenga que decir Oruro ¿en dónde queda? Disculpa ¿Bolivia? En Bolivia Oh, vamos ¿Usted es de Bolivia? No, pero ha visto seguro Los carnavales No, pero es que como Miguel se ha demorado Se ha puesto a buscar sitios Para viajar Ha sacado el celular Cuando venía Miguel Sitios para largarme sin él Carnaval de Oruro Podemos hablar de los carnavales En general De distintas provincias O sea Me da mucha risa Que el Perú Tenga esa dualidad De algo bien peruano Peruanos Somos peruanos Somos cholos Patrimonio nacional De los carnavales De Cajamarca Claro De Arequipa La Candelaria No, Arequipa no tiene Tanto carnaval Bueno, los carnavales Más reconocidos Lo que pasa es que Febrero Justo en Arequipa No necesitas mojar a nadie Porque Arequipa moja a todos Ah, ya Sí, sí, sí Ya por la lluvia Sí, en febrero Bueno, en febrero Siempre en Arequipa Están celebrando carnavales En Arequipa Están celebrando Que no se salga el río No, pero es bacán eso Porque la gente Está muy orgullosa De los carnavales En el Perú Y del otro lado Están mi caucita En el Callao Que sus carnavales Son otra locura Pe mano Ahí arrancas con tierra Y terminas con pichi Y eso ¿Por qué No es patrimonio? Es que se ve más Es que le falta color Ahí no manchan con betún Con polvo Le falta color No, pero es que Mira Ponte a analizar Mira Yo Yo voy a ser un chalaco Que quiero que también Mis carnavales sean legales ¿No? ¿Qué tienes que hacer? Primero Empadrono A los pilares Producción, pe mano Que tengas tu trajecito oficial ¿No? Pero tienen traje A todos se me dicen igual Zapatillas blancas Chavito Camiseta del Bois Chavito y camiseta del Bois La camiseta en su versión DVD Claro Y su gorrita trueno Y su visera Y su visera No es gorro, es visera Pero ya Y la segunda parte es Métele tu danza, pe Ah Que llena Pero también le meten danza Cuando Cuando van a mojar Cholo Pero el problema es que Sin disparar No, man Si Si los chibolos del callao Te mojan Te llenan de talco, betún Tienen uniformes Y danzan Porque no es patrimonio Debería, ¿no? Debería haber patrimonio Del peruano Su carnaval ahí Claro En la victoria Sí, sí Carnaval en Ventanilla En el Agustín, ¿no? En locazo, ¿no? A mí me gustaría que los carnavales O sea, se habiliten ya en todo Lima Callao Pero solamente desde una casa Ah, con base Con base Ahí tienes que ya plantearte tu aim Tu carnavalero designado Claro Ya el carnaval es con Call of Duty ¿No? De lejos nomás Globo de lejos Gambao Tu gambao Tu gambao Esa moda era increíble Tú ibas a jugar Claro Yo jugué en mi bar Ahí Tirábamos globos Yo tenía la mala costumbre De tirarle globos Al parabrisas del carro Claro Un montón de carros Pudieron haber chocado No, huevón A mí me pasó una Con mi hermana Hacíamos esa guada También de hacer piso Pero lo que pasa Es que la jato estaba La jato de mis abuelos Estaba frente a la Panamericana Sur La auxiliar Y ahí tirábamos A la carretera A la auxiliar A la auxiliar A la carretera A la auxiliar Pero era muy chiquillo Igual la auxiliar La Panamericana No tiene ese guapo Cuando de repente Una de esas estamos jugando Todavía sacaron los globos Sacaron los globos Entramos Y comienzan a tocar la puerta Sale mi tía Señora Nos han cagado De esta casa Nos han cagado el parabrisas Estaba la combi Con toda la gente Llevó con sus parabrisas Uy Pero Fue raro Porque hablaban bajito No, no Que eso Y puta Mi hermano Y yo cagándonos de miedo Mi tía nos miraba Con una cara allá Yo voy a pagar Que se rompió Pero también le voy a sacar A su mierda Se rompió el parabrisas O sea, el parabrisas Estaba rajado Huevón Cuando en eso de repente El pata se pone medio faltoso Mi tía alza la voz Y ya los huevones Que estaban esperando Que estaban asados Una tía ¿Qué pasa? Y la tía Oye re concha Tu madre Tú has venido con eso Yo vengo hace como 10 paraderos Mirando tu raja ahí Que es la puta madre Y tú Huevón Puta Mi hermano y yo Nunca más volvimos a jugar carnaval Huevón Concha su madre Yo le doy la razón a tu tía Porque Si una combi me dice Me ha reventado el parabrisas Yo O sea ¿Cuándo he visto una combi Con un parabrisas bueno? Sin ninguna rajadura Y aparte Las combis que usan en Perú Más combis Sí, a mí también Sí, a mí también Ah, su me too De la combi El me too de las combis El me too de las parabrisas Pero un globo puede reventar una luna Globo de agua De así Pero globo payaso El mercado O sea, lo que pasa es que tienes que sumarle dos cosas Tiene que estar bien lleno Tiene que estar duro Y tienes altura Acuérdate que mientras más pesa Más alto Más velocidad Y más fuerza de impacto Si le pones su x2 Y su maguito Puede ser que Si le pongo dual Si le pongo su dual Puede ser que reventa Puede ser que reventa Su high angle Su high angle Ah, porque la partiría Por la gravedad Y toda la vaina Ah, Superman no O sea, es una mentira eso Que Superman chapa a Luisa Lane en el aire Oye, huevón Oye, si Vin Diesel Salta en el aire, huevón De un carro De un carro Hace un tanque La chapa Y no sé Le agarra a la huevona Le da un piquito La pone en el piso Y sigue volando Claro Y Vin Diesel la parte Pero después Esa noche la parte ¿Por qué Superman? O sea, me estás diciendo Que Vin Diesel Es más que Superman O sea, tú me estás diciendo Que para derrotar A Vin Diesel Era tan sencillo Como tirarle Un globo de agua A su parabrisa Y ahí se acababa Rápido y Furioso Se acababa Ahí quedaba Afirma Que el cardiólogo Tú no sabes No le digas Basta Ya, basta Yo me identifico Con la gente tarde Último chiste El último Como él fue el último En llegar acá Dice Tema La chamba Que tendrían ahora Los psicólogos Después de un 14 de febrero Fallido Ahora, yo he visto A los Ternas Trabajar en 14 Oh, sí Ancha de oro ¿Vieron a losito Ternas? A losito Ternas Qué bueno No, y la voz de la locutora Que dice Hola, ¿qué tal? Este es un regalo Para Yamile y Yasuri Son ven en droga Claro O sea, desde el momento O sea, imagínate eso Desde el momento De hecho ven en droga A esa huevada Solo le faltaba Que en el portón dijera Se venden chups Y coca Claro, claro Y dice ¿Qué le van a regalar? Le van a regalar Años de cárcel Con un grillete Y la está co-boteando Alucínate que a mí O sea, ahora, ojo El primer video Que se viraliza Es la presentación Que hace El osito Ternas Para mostrárselo Obviamente a Willax ¿No? Pero después hay otro video Real de un operativo De verdad El osito Ternas Y sí, weón Es así Es con golpe Lo tiran al puto Y es un cagarrito No te muevas Con chate madre Oye Qué pésima reputación Para un choro Un ratito Que te chape un osito Que te baje un oso El osito Se volvió panda De niño de nuevo Manu La misma voz La misma voz de bruja No, no, no Manu Niño Arturino Está lavando plata Presunta, presunta Presunta lavada Presunta lavada Presunta lavada Puede ser refregada No, pero Huevón Puede ser jaboncillo Jaboncillo y plata Nada más Pero mira Yo solamente Quiero pensar algo Pues huevón Cuánta gente Que por lo bajo Todavía no es Digamos, no es un dealer Conocido Ajá Ahora, todos esos huevones Que van a sufrir paros cardíacos Los 14 de febrero Cada vez que vean un osito Pensando Chucha, puta El osito Estoy cargando Estoy cargando El osito es la nueva luz Huevón Huevón, hay osito Osito, osito El latero, ¿no? Hay operativo en la 14 Y hay un osito en la 3 Hay tres osos Ahí alguien Ya, 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 ya Tres ositos Pero ahora Los psicólogos De toda la gente Que es que es una mala decisión Caerle a alguien en el 14 Es mucha responsabilidad Sí, Pep Para que termines ahí Con el corazón roto Cagarle a alguien en el 14 No, mano Disculpa No es cagarle al 14 a alguien Ojo Yo, sí, en eso sí soy Bien, bien, este Yo lo tengo bien clara No existe el soldado caído Ah, tú te desmientes El fenómeno conocido No existe el soldado caído Ese es un huevón Que no sabe leer La situación Que no sabe planificar Y que no ha hecho su chamba Si tú vas Y le caes a alguien El 14 de febrero Y te chotean Es porque eres imbécil Pejo huevón Tú estás culpando a la víctima En este morso ¿Qué víctima? No hay víctima ahí, huevón Él es víctima De su propia estupidez A la mierda El temach El temach Panda temach No te encloches mi compa Está a punto de decir El temach Están los factos Están los factos Yo siento que ¿Cómo? El pandach El pandach Panda temach Cuando el temach Estás descubriendo Que era hombre panda Ya había tenido Tres matrimonios fallidos Olvidas Temach no es nada Pero Pecho Si tú le caerías a alguien En ese maletín Yo no podría Porque diría paz Y que yo mido futuro Doble regalo Sí, no Triple En mi caso Con vale Pasa que Con mi flaca Cumplimos El 20 de febrero Su cumpleaños Es el 26 de febrero Y el 14 Y el 14 O sea, yo en febrero Estoy out Ya O sea, este show Ha sido para pagar eso Tú eres ese huevo Por la hora de hacer Porque es para miembros Sí, sí, sí Tú eres ese causa La gente que ha comprado Su... A veces lo vas a ver En marzo, mano Claro, tú estás como un amigo Que yo tengo Que el huevón Ponte El cumpleaños de él Es Ponte Él es junio Digamos junio Primero junio Su esposa es Enero Pero de ahí Tiene tres hijos En junio Pez huevón Y es como que Cada semana en junio Hay un cumpleaños Y mi causa perdió Porque literal Celebran un solo cumpleaños Para todos Ah, ahí tiene que pedir Adelanto de gratis Sí, huevón No, yo febrero Estoy Pero Lo bueno es que Tener Este aniversario Cumpleaños Y San Valentín En un solo mes Ya es Todo el año No haces ni mierda Pez huevón Ya está ahí Mano, mano Se dice Tengo once meses Para planificar No, mano No se hace nada Porque Vale, piensa igual que yo Huevón Hoy no te quiero ver la cara Hablando en serio Que tú le dices Te tengo una sorpresa Que ni te la hueles No quiero ningún corazón De acata febrero Nada Tengo entendido Pudo sándwiches Tengo entendido Según lo que hemos visto En redes Que ninguno de los tres Creo que ha celebrado El 14 de febrero No Bueno Tú tuviste show Yo tuve show En la noche Yo tuve el casting Yo lo celebré Yo almorcé Yo almorcé con Vale Yo vi One Piece Yo almorcé con Yen Pero por una cuestión De Pero yo planeé antes De almuerzo Claro Yo planeé antes Porque dije Hay que comer 14 que día cae No, se lo dije Es miércoles Se come 14 que día cae Cae miércoles Tú tienes ensayo, ¿no? Sí Te escuchas un mal Tienes ensayo en la noche, ¿no? Sí, sí Pucha, qué pena Dios mío, mis planes Y ya, pero felizmente Tenía planeado Ya había parado El cupo en parapente Ya, pero Oye, huevón Alucinante que yo Estaba yendo a Miraflores Para el casting Y baja por la Costa Verde ¿El casting fue el 14? Sí, fue el 14 El 14 iba al casting Todo el mundo en pareja Todo el pan Claro, sí No, huevón Y había Yo estaba grabando Y veo un parapente Pero yo lo grabo Y pongo No, habrá un Una pedida de mano En este momento Oye, cuánto hit, huevón Un culo de gente Me escribió Ojalá le digan No, ese cunchazo Madre Ojalá le digan que no Y después se caiga Oye, no Oye, la gente le tiene odio No sé si a las pedidas de mano O las pedidas de mano En parapente Es que el 14 Es inteligente Pedir la mano Un 14 de febrero O sea No, no Económicamente hablando No, no, no Por ningún lado El 14 de febrero Ya es un día Que tiene pues La conmemoración Anual del amor Ya para qué le sumas Otra cosa Más amor Amor por dos No Además que mira Eso Para acaparar costos Pero Un solo regalo Para una doble fecha No Mano, mira Yo tengo una teoría Que en una relación Tu primer 14 de febrero Es tu línea base Al siguiente 14 de febrero Lo tienes que mejorar Porque la relación Va avanzando Y va mejorando Si ya pediste matrimonio El siguiente 14 Ya no hay nada Piden el divorcio Nomás Vale Yo cada 14 Buscamos ofertas Más misias Todos los 14 Que el 14 es bueno Porque hay ofertas Si viene con tu pareja Esto Dos por uno Vamos ahí Que el otro es más romántico Peti está más barato Así que vamos ahí A este no puedo ir No me llamo Cristian Se lo ve Se lo ve Top 5 Ampais que sacudieron Chollywood Cristian Domínguez Cristian Domínguez Cristian Domínguez Cristian Domínguez Claro Cristian Domínguez Cumple con un top 5 Para el solo Si 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 Se puede hacer un top 5 De Ampais de Cristian Domínguez Y te sobran Pe weón Para mi el de Galese Puede meterle bonus Tuvo potente El de Galese fue fuerte Por el momento El de Miallido El de Miallido También porque se rompió Esquemas Pe weón Miallido no era Ni pelotero Ni chico reality Ni empresario Ni empresario Y en realidad Era un esposo ejemplar Y es feo Claro Y es feo Bueno todos los ampayados Son feos Oye mano pero mira ¿Cuándo han visto Un guapo ampayado? No Eso se llama Denuncia de acoso Si 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 Ese es funado Ese no es ampay Mira yo me voy a ir Mucho más atrás Y yo voy a ir Al Ampay Origins Al OG Al OG mano Al primero Waldir Sain Saliendo del Kimbara En su camioneta negra Saliendo con su Eso que va ¿No no no? Metiéndole su keco A Sara Manrique Mano ¿Cómo salía? Le metió su Claro Tú tienes que entender Que toda esta mierda Solo existe Por Waldir Sain Gracias Waldir Sí verdad Lo mejor Toledo en el Melody Pero Paolo Paolo Ah bueno Paolo fue el único que No pero Lo de Paolo fue O sea lo de Paolo No fue Ampay Lo de Paolo fue que Ella se fue de boca Y él la denunció De frente por difamación No y fue Ampay En su revista Ni siquiera fue un video Sí Fue raro Fue esa huevada Top 3 A ver Pa mí Galese Waldir Huevón Olchese 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 huevón Yo te digo 3 Puta madre me ha empayado Yo te digo 3 Recoge tu arete Yo te digo mis 3 favoritos Mis 3 favoritos A ver A ver Eh Sin orden alguno Paolo Maldonado Haciendo el trencito El trencito con Alexis Con Alexis Su hijo A mí todo lo que Todo lo que es risa Es puto Él no ha cagado Ese porque le pusieron Buenas canciones Un ampaya bueno Por las canciones Que le meten Por las canciones Que le ponen El segundo El de La esposa del Puma Ya Oh Que le metieron su A escondida Tengo que amarte Del cuto no es No La esposa del Puma La esposa del Puma Claro Y el tercero Voy a ir pensando Pero Ah no Ya lo tengo claro Lo tengo claro Perdóname El de mi favorito Porque tiene la canción De Cristian Domínguez Que es El ampaya del Sancudito No el Sancudito Olivares no fue ¿Cómo se llama el de la U? Este Yuriel Selly Ah Yuriel Selly Yuriel Selly Que lo apoyaron En la Costa Verde Y Ebon estaba perreando Juntaron varios carros Y acá tenemos a Yuriel Selly Y una cosa así Y Ebon de la nada Está conversando Cortan escena Y ponen este ¿Cómo se mata el gusano? El gusano no se mata Así Y Ebon estaba así Es increíble Y lo increíble De la edición Es que después Este Cortan con una Entrevista Yuriel Selly Yuriel Selly Donde dice No yo Este Yo creo que Puedo ser un profesional Un deportista Un deportista Del Perú ¿Cómo se mata el gusano? Y ahí seguían Y seguían con el ampaya La edición de ese ampaya Es increíble La verdad es que Más que un clipero Necesitamos al weón Que edita los ampays Oh el editor de Magali Es bueno El que ponía chapa Ay weón Claro El weón del telepromp Para que le ponga chapa al mozo El cauce del telepromp De Magali Era un chucha Ese weón ¿Para qué? No pues las canciones Que ponen en los ampays Oye pero yo tengo una duda No me acuerdo Si fue ampaya de Magali Pero ¿Cómo sale lo del Padre Martín con Maditín? Claro El Padre Martín Con el señor Mostajo Con Mostajo Creo que también Creo que también Arranca en Magali No me acuerdo No eso es un reportaje Eso sí fue reportaje 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 porque Había habido denuncias Del hogar Del hogar del Padre Martín Que estaban tirando Sí, sí, sí ¿No? Y lo encuentran ¿Cómo? Le hicieron seguimiento Y lo contaron en la Costa Verde Y el Padre de Martín Estaba en las piernas De Mostajo Ah no No me acuerdo Eso ahí no Sí No y sale Ahí le mete su horror ¿Tú tienes tres Ahí favoritos o? Para mí Es que yo no he visto Muchos zampais Los que recuerdo Si no necesariamente Magali Es que a mí me gusta El de Toledo Porque es un presidente Del Perú Pe huevo Y en funciones Está con una puta En el melo Eso ya es muy John F. Kennedy Día de su Porque es algo Muy memorable En donde ya Se quemó Claro Y dijo Me han secuestrado Está madre No y encima Toledo Reforzó esa vaina Todos estos años Volviendo a ser arrestado En Estados Unidos Borracho Y puteando un huevo Porque está jugando taco Y lo está grabando La verdad Mira yo me pongo a pensar Y yo creo que Si es posible Que lo hayan secuestrado Toledo Porque Hemos comprobado Ahora último Con la jalada de pelo De Adina Que el servicio de inteligencia Está por las huevas De repente A Toledo Le preguntaron la hora Le dijeron 50 soles El huevo no entendió Se lo llevaron Y el servicio de inteligencia Se siguió avanzando Y no se acabe a tres cuadras Hoy no había alguien atrás Ahora a Toledo Tú me dices Que se acuestró A Toledo Es el taxista El mejor taxista del Perú El de TikTok El de TikTok Le cobró 50 lucas Se lo dejó en el medio Ahora Si a Toledo Lo pudieron haber secuestrado Eso puede ser Pero hay fotos de Toledo Agarrando sin duda Me imagino a Toledo Secuestrado Bueno ya estamos acá Ya le metió la de Si ya la tienes adentro Muévete Como que Si ya la tienes adentro Muévete Eso puede No Puedes sacarla también Pero incluye un movimiento Entonces Es verdad Solo te queda moverte Ahora Que tú pienses El muévete Que sea en redondito Eso es tu cabeza Puede ser un paso para atrás O para adelante Depende Acá nos dice la gente Tema ¿Cómo debe ser Un perfil de Tinder Que enamore a Keiko? Y pone una carita de un chinito Pero eso lo hemos hablado El otro día En el programa Pero es perfil de Tinder O sea Tres palabras que por ahí Puedan enganchar a Keiko A que dé un swipe right Me ¿A que qué? Que Él estudia italiano Yo estudia inglés Mano Lo dudo Porque no te he entendido Ni mierda Swipe right Swipe right Yo estudiaste inglés en CICE O más conocido como el Yes I Know El Yes I Know Peche estudió inglés en South Park Huevón ¿Dónde estudié inglés? Yo estudié en la En la No En la San Martín En la San Martín Ah Ah Con la muela Con la muela Con el tut 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 O sea, un perfil de Tinder en general Ya, mira, o sea ¿Tú tú haces eso de Tinder, banda? Sí, sí, sí ¿Cómo tú decidiste? ¿Va esta foto? ¿No va esta? Básicamente por Buscas como que Engañar un poco Hay sus fotos de carita Yo le meto un perfil El otro perfil Y al fondo, al fondo Por si no llega la última foto Ahí sí estoy de cuerpo entero ¿Ya? Ahora A mí me encanta porque tu foto me la imagino Cuerpo entero con la mano en los bolsillos No, pero son las fotos de Las fotos que nos tomamos de estudio Hasta aprovecho Malo Multipropósito Ustedes cuando vean un flyer de ayer fue lunes Imagínense a Panda en Tinder con esa foto Esa foto Claro, no Y por ejemplo Yo me ponía paqueico Yo le pondría Gustos Los cocteles Uf Soy una persona Como soy una persona Que valora sobre todo Los tuppers de su madre Siempre lo regreso Sí, siempre lo regreso Siempre lo regreso Los tuppers Claro Y en la cama Le entra todo Incluso la electricidad Ah, vamos Ya Ya enganchas Ya, con eso Ya, hermano Pero la verdad Ojalá no te toque Keiko 4-9 4-9 Dicen No, es mayor que yo 4-9 Tú eres 4-2 Ah, 7 años no es nada Mano, disculpa Pero Para ti 15 años para abajo no es nada No O sea, de su edad 42 menos 15 15 años Son 27 Pues, huevo Normal ¿Qué pasa? No de que tenga 15 Puta Quisiera saber eso No sé ¿Cuánto es el mayor? O sea, ¿cuánto es para arriba? Para mí es una fórmula que es Este ¿Cómo era? No, pero para abajo La mitad de tu edad más 7 La mitad de tu edad más 7 Es para abajo Real, pero real O sea, si ya sin fórmula ¿Cuál es tu para arriba y para abajo? Ah, la De abajo ¿Cuál es soltero? La persona La persona menor con la que estarías hoy Ah ¿Hasta dónde aguanta a esa edad? Tú estás en 4-2 28, 29, 30 No creo que baje O sea, yo pensándome Siendo sincero No Me sentiría un poco palta Bajar más 25 Tendría que analizar la situación 25 y mamá 25 y mamá soltera Claro, porque ¿Cómo te va a poner que sea mamá? No, no, perdón Me fui, me fui No, pero O sea, por ejemplo Mira, yo Hacia arriba He ido hasta 3 más 3 años más 3 años más Es muy poquito Mano Había, dice ¿Ah? Que daba gente Claro 3 siglos para arriba Claro Lo otro preocupado ¿Mi mamá? No Pero a ver Hoy, hoy Con 42 años Para arriba ¿Cuánto aguantas? ¿Hasta cuántos años? ¿Cómo que cuánto aguanto? No, pues ¿Qué pasó? ¿Pero cuánto sería, pues? Que algo aceptes Es que, nuevamente O sea, te podría dar un número de referencia Pero la verdad es que Depende Es caso a caso 20 años 20 años más que yo 20 años menos O sea, que tenga 20 años Que tenga 20 años ¿Ahí sí ya fue? Ya Más o menos Más o menos Tendría que pensarlo Es que 22 años, weón O sea, no me terminó de crear a mí, weón No terminó yo de desarrollarme Yo estoy todavía Yo estoy todavía En mi etapa formativa Bueno, ya sabes No me pidas más Si hay alguna Alguna, ¿no? Señorita Que esté viendo el video Que quiera salir con Panda Tiene que ser 3 años más Máximo Hasta 25, 26, 27 Bueno, 26 para allá Dejámosle ahí Sí, sí El señor sale en comerciales Del BSPA También ¡Cállate, weón! ¡Vamos a mutear! ¡Vamos a mutear! ¡Vamos a mutear! ¡Madre y pichy! Ya nos vamos Ya le acabó Ya vamos a lo de un Últimos temas de la noche Ya, mano Su ráfaga, su ráfaga Su ráfaga Tema Canciones para iniciar fiestas De los 2000 El chombo, mano La mayonesa ¿Quiénes para iniciar fiestas De los 2000? Su mayonesa Su mayonesa ¿Todo quiere mayonesa? No, pero weón Que sepa que Que estoy capaz de decir Ya, la gelatina, pe Ya, la gelatina Es igual, pe Oye, ¿será mi culpa, pe? Oye, le voy a traer chocolate Y encima los buenos Se llaman chocolate, pe No es mi culpa, pe No es mi culpa Eh, para gente Gente de los 2000 O canciones de los 2000 Dice para Para iniciar fiestas De los 2000 Si es de los 2000 Bailan las chotas Y las Bailan las chotas Las chotas Las rochas y las chetas Las chotas es otra cosa, pechi Si te están bailando Si te están bailando Las chotas Pero termina bailando Las chotas, pe, o no Viene malo Viene malo, mano Rápidamente Más los últimos temas Chapa 3 Chapa 3 Chapa 1, chapa 1 A ráfaga de temas Ya No, en esta parte del programa Ustedes van a elegir Cualquiera El tema con el que tenemos que hablar Cada uno va a decir uno Perfecto Y cerramos con ese tema Y ustedes aplauden a quien quieran Perfecto Primero P.O.B. A ver P.O.B. Miguel Sánchez se entera Que había ladrado el pueblo Segundo tema P.O.B. Héctor sustenta Por fin Su tesis de grado De arquitectura Pante es asesor Y pechi el juez A su madre Muy personal Ya Tema ¿A qué personaje público De cualquier ámbito O categoría Les gustaría tener Por un día En ayer fue lunes Para vacilarlo Uy, que buena Ya Para el tema número uno Aplausos Que es Miguel Sánchez Diciendo Oye Nadie Que aplauda a ella Que lo mandó Aplausos para el tema de Héctor Aplausos para mi tema Sustentando A hacerlo Aplausos para Teme Panda Perfecto Cerramos con el Ganó por el cover ¿Qué personaje Tendríamos Quisieran tener en el programa Para vacilarlo Para vacilarlo político Dijo, ¿no? No, de donde tú quieras De lo que quieras El que te dé la gana ¿Quién? ¿A quién? ¿Al profesor Oak? ¿Al profesor Oak? Ah, Orozco Orozco ha ido el programa ¿Sabes, no? A ver A Orozco no sé Pero para vacilar Para vacilarlo Para relojearlo Para loquearlo Para loquearlo Yo, puta Vladimir Montesinos ¡Oh, pelado! Es que me gustaría Loquear a Montesinos Con un montón de cosas Que no sean políticas Como decir Oye, estás ciego Oye Como decir Oye, tu pañal Ahí está Porque yo sé Que a Montesinos En toda su vida Le habrán dicho Con razón ¿No? Metí un lapo En la pelada Montesinos Yo quiero ser de esa persona Parece válido Yo quiero ser de esa persona Yo creo que me gustaría Que esté Yuliño Al menos una vez Yuliño Al menos una vez Que esté Yuliño Acostado a nosotros En el medio Y nosotros no hablar Que a él hable solo Solito A ver qué sale En los subtítulos De YouTube A ver Qué te manda la IA ¿Qué te manda? Si te manda portugués O te manda español Claro Portuñol Portuñol Eso le dijo a Solano En el cristal O le ponen Como le pusieron en un Grammy Los subtítulos de Bad Bunny Está hablando en no inglés Panda tú Personaje Para rayarlo 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 Porque ese es que Se terminaría rayando Y con mascarillas Todo Porque esa es la vaina Que lo pone recontra loco A Hood Walker Uy A Hood Walker A Hood Walker Yo me gustaría Te doler a Hood Walker Dejarle una montañita blanca Y que sea talco Claro Ahí lo loqueo Como los niños Que le pones dulce Y te vas del cuarto Claro A ver qué hacen Claro Porque yo encima Es que lo que pasa Es que yo tuve Un Bueno Llegó a ser un mini chonguillo Con ese weón Por un tweet ¿Tú te mechaste con Hood Walker? Pues cuando era Twitter No me llegué a mechar Sino que le hicieron llegar Un tweet mío Y este A Hood Walker le hicieron llegar Un tweet Es que weón Lo que pasa es que Estábamos jugando Perú Con medio mundo Estábamos jugando Perú-Venezuela Ya Cero a cero El partido estaba Hasta las huevas O sea no se podía jugar todo Y yo pongo en el medio tiempo Uy el partido está más duro Que Hood Walker Por las huevas Eso es por las puras Eso es por las puras Ah pero díselo a todos los que Weón Tres días Me llegaban notificaciones Retiteado 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 Este Veo que alguien me dice Ay mira mira Ay que la gente Solamente habla porque Ah puta ya me cayó Víjate chucha Pero te me ha mechado No mano No me dijo a mi directamente Está huevón No man No No malcriado Oye pero si con alguien me mecho Sería chévere Hood Walker ¿Si? Si si Yo siento que el pata Entra rápido en modo brutal Claro claro Yo me Yo ¿Ese que se mechó con Philly Waters en la plaza? No 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 ese fue René Gastelumendi René Gastelumendi René Gastelumendi Mi querido este Cabeza de pulgar Si 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 Tiene cabeza de pulgar René Gastelumendi Esa mecha fue increíble Ah no Augusto Tornay Augusto Tornay fue Cabeza de pulgar Claro este Augusto Tornay que es este Rodrigo Patiño Malo ¿Cómo? Rodrigo Patiño Malo Rodrigo Sánchez Patiño Rodrigo Sánchez Patiño Malo Si pe Si 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 Bueno tan que nos apura Así que Un temita más o cerramos No ya cerramos Cerramos Muchas gracias a todos Chapa palmilla Chapa palmilla Chapa palmilla Oh págale Deja de propina Que chapas Oh Eta madre Alguien mandó Una chapa palmoso Alguien que quiera Alguien que se atreva Alguien que venga y se lo lleve en su cara A ver A ver Para que la próxima escupa tu salchipapa Por reloj No yo respeto El trabajo de lo mozo Porque han llevado su taller de minimoso Muchas gracias a todos Este ha sido Ladra del Pueblo Gracias a todos los miembros Por estar acá Todos son miembros La mayoría supongo Si si Este A los invitados también A los invitados también Ajá Por favor lleguen temprano Por su culpa hemos terminado tarde Esta que nos apura Estamos con la hora Pero Es la primera La primera vez Que estamos haciendo Con miembros del team tibio Ajá Verdad Ya estamos misios misios acá No ya estamos Regalando las cosas Ya Todo lo que merece El team tibio para arriba No puedes estar acá Si Va a haberla todos los meses Así que tiene más oportunidades De De cagar gente Es que mano Es que a mi me han jodido Por 5 años en el programa Que llego tarde Si Esta es mi revancha Pewebón Es mi momento Es mi venganza ¿Cómo sería tu revancha En italiano? Es más Il reancho ¿Cómo? Reancho 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 es tu lompa Muchas gracias Y Y cuando terminen de comer Séquense con su Ayuga mano Muchas gracias Muchas gracias Un aplauso para todos ustedes Terminamos con una foto Y un videito